¡Suscríbete al canal! Bueno, pues muy sencillo, ahora lo vais a ver Una serie de juegos de la saga No están los mejores ¿Vale? No están los mejores Si hay algunos muy buenos Pero os han dejado otros títulos que yo creo que En un principio o más adelante Pues lo incluirán en otro En otro volumen De esta colección de Castlevania Aniversario Vienen grandes títulos Por ejemplo, vienen los tres títulos de NES El primer Castlevania, que lo veis aquí Simon Quest, que es el Castlevania 2 Y de los tres de NES, yo creo que es el mejor Drácula's Curse Después tenemos uno de los mejores De toda la saga, Super Castlevania 4 Los dos de Game Boy Castlevania Adventure y Belmont's Revenge Y luego tenemos El Castlevania Blue Lines o New Generation Dependiendo de la región, que es el Castlevania Que salió en Sega Mega Drive ¿Vale? Y como bonus viene Kid Drácula, ¿vale? Que, bueno, pues es... Kid Drácula creo que salió, me parece que esta versión salió En Game Boy, aquí lo que han hecho es una especie de Sport, pero que viene a color Luego tenemos un libro de bonificación Que le vamos a echar un vistazo Y es, bueno, la historia de Castlevania ¿Vale? Y aquí, bueno, pues empieza... Primero empieza con... Bueno, las caráctulas de los juegos ¿Vale? Versiones japonesas Sí, todas versiones japonesas, ¿eh? Por lo que veo Bueno, no, algunas versiones son americanas Esa, por ejemplo, es la japonesa Y la americana de Castlevania 3 ¿Vale? Esa es la japonesa, arriba Ahí lo veis, Super Castlevania 4 Japan X, Box Y la de Norteamérica ¿Vale? O sea que viene tanto la portada norteamericana Como la japonesa ¿Vale? Los dos juegos de Game Boy Que están... La portada está chulísima Sobre todo el primero Y aquí tenemos... Bueno, ya sabéis Bueno, Vampir Killer La versión japonesa Blue Lines Y luego también en Europa Llegó como New Generation Creo que es así No sé si... A ver... Sí No, Blue Lines es en Europa Y... Castlevania Blue... Sí, la europea se llamó New Generation ¿Vale? Y la americana se llamó Blue Lines Y luego, aquí Drácula de Japan X Que me parece que no es un port del Game Boy ¿Se ha dicho del Game Boy? No, yo creo que es de NES Este port Y bueno, aquí veremos algunas cosas Como los... Por ejemplo, los manuales de instrucciones Con los controles y demás Es un libro que hay que echarle mucho, mucho tiempo Para ver todo ¿Vale? Manuales de todos los juegos Escaneados, eso sí ¿Vale? Y luego tenemos por aquí Como bonus también de este recopilatorio Las versiones japonesas ¿Vale? De los juegos... Bueno, del primer Castlevania de NES De Drácula Curse De Super Castlevania 4 De Castlevania Adventure De Vermo Revenge De Blue Lines Y de aquí Drácula ¿Vale? Solamente de Simon Quest No viene la versión japonesa ¿Vale? Y bueno, pues Vamos a empezar Echando una partida Algunos que otros ¿No? Vamos a empezar Por ejemplo Si queréis Con Drácula Curse Que de la NES Es el... Yo diría que es el mejor juego Que hay de la NES Bueno, pulsando el botón L2 Aquí lo veis Parece que nos hace un salvado Y entramos en el menú de opciones Donde en Display Settings Tenemos la original ¿Vale? Versión Pixel Perfect Bueno, esto es simplemente Para ajustar la pantalla 16 novenos 4 tercios con Scanlines Pixel Perfect con Skylines O 16 novenos con Skylines Vamos a darle a 4 tercios Con... Ahí Scanlines ¿Vale? Nos salva Y luego aquí en Frame Esto es un marco Que podemos añadir a... A los juegos Bueno, como estamos jugando En 4 tercios Pues yo creo que va a quedar Bastante bien Venga, Ready Venga Eh... ¿Dónde se empieza aquí? Espérate Venga Opening Bueno, vamos a poner Nuestro nombre Vale Este es el... Continuamos con este Eso es Con OSG Suficiente Venga A ver El salto Uh... Los controles están un poquito cambiados Me deja cambiarlos Vamos a ver Sí, controles Me deja cambiar Vale, el salto va a ser La X No, el círculo No va a ser nada más Que el ataque El ataque Eso es Y el triángulo va a ser el cambio de personaje Vale Y el cuadrado El ataque Vale, perfecto Venga Venga Venga, que me salve En cada juego En cada juego Para que veáis un poco Como se ven y tal Y siempre voy a utilizar este formato Cuatro tercios Con Skyline Porque es como mejor se ve actualmente ¿Vale? Por cierto Estamos jugando Chicos ¿Vale? Estamos jugando Esperad Un segundito Que os lo enseño Estamos jugando a PS4 La versión de PS4 En PS5 ¿Vale? Este juego tuvo versión física Solo a través de la web Delimited Run Games Ya conoceréis Es una web que saca Ediciones físicas De algunos juegos Que solo salen en principio En digital Bueno, pues Ya sabéis Se puede encontrar En la página de Stralife Que Stralife Aquí en España Trae las versiones físicas Delimited Run Games Por si os interesa Alguno ¿Vale? El precio son 60 euros Ya lo digo Yo lo compré directamente Delimited Run Games Y me costó bastante menos Creo que fueron 40 y algo Pero ya sabes Que con los juegos Delimited Run Games Lo que pasa Que tienes que estar esperando Un montón de tiempo Hasta que te llegue ¿Vale? Porque si Primero se abre La campaña de producción Del juego Del Confounding Luego ya Cuando el juego Entra en producción En fin Un montón de historias Que al final Acabas esperando 6 meses Desde que pagas el juego Hasta que lo recibes Más comodidad Pues es Como os he dicho Ir a la página de Stralife Y allí lo tenéis En versión física Pero Saldrá 20 euros De más cara Vamos a coger la guarentita Que yo creo que no va a venir bien mejor Venga Bueno Este Castelvania 3 Que trae Como novedad principal Aparte que Bueno Una mayor variedad De escenarios Condenado esqueleto Con los huesos La posibilidad De usar varios personajes Entre ellos El mítico Alucard De Sinfonio Benai Del que ya tenemos serie En el canal Por si queréis Echar un vistazo Hace ya unos años Que la subí A ver Fuera Aquí no hay nada C Años Que noto con Castelvania De estos de NES Años Por cierto El juego está disponible También en Nintendo Switch En versión física Desconozco Sin Xbox Pero Al menos en versión física En Switch También está Bueno En versión digital Creo que también A ver Que me parece Que me suena Que esto No Vale Y esto Juego yo Personalmente En formato partátil Pues lo recomiendo Encarecidamente Vale Ahí no hay nada Ya sabéis Que en todos los Castelvania Muchos secretos Ah y las puñeteras Cabezas de Medusa Que son pesadísimas Son pesadísimas Venga Aquí no hay nada No Estoy buscando un pollo Como sea Porque me he descuidado Voy charlando Y me quedan Seis cuadritos Seis rayitas Vamos De vida Cuidado Que esas plataformas Si saltamos Sobre ellas Se giran Unas puñetaras Creo que por aquí Había un pollo ¿No? Bueno Tenemos el reloj Que ya sabéis Que es la subarma Que para tiempo O sea Con el reloj No hay problema ¿Estos son zombies? O algo así parecido Necesito un pollo Chavales A ver si alguno Puede soltar algún pollo El hacha No me gusta Me quedo con el reloj Sabéis que el crucifijo Lo que hace es Eliminar todos los enemigos Que hay en el área De la pantalla Corazón grande Corazón grande Eso es Aquí está Eso es Ahora es otra cosa A ver Que tenemos Por aquí Vamos por abajo Los jorobados Puñeteros Eso 45 Tenemos Corazón es de sobra Más zombies Murciélagos Bueno Típica fauna Todo el juego De la casa Este baño Aquí La verdad que Poca novedad Ahora que nos completemos El primer nivel Estamos llegando ya Al jefe Se nos va a dar La opción De poder elegir Camino Vale Que es otra Una de las cosas Que están muy chulas De este juego Que el siguiente nivel Lo podemos elegir Entre algunos disponibles ¿Eso qué es? Ah vale Esto era el enemigo Ah mira A este Debesar que Claro El reloj A este no le afecta Fuera Bueno Como veis El primer jefe Facilito No recordaba Que el reloj A los jefes Estos de aquí No les paralizaba En Haunted Castle En el arcade Si lo podías paralizar Con el reloj Bueno Aquí veis El mapa De juego En Castlevania Vale Y se nos dan dos rutas Podemos ir para arriba Podemos ir para abajo Venga Vamos a probar Para abajo Mimamente A ver Eso es Por aquí No recuerdo cuál Sé que siempre Entre los dos caminos Hay alguno Que es un poquito Más complicado No recuerdo cuál Cuál es cuál Pero bueno Como estamos jugando Una partida Para que lo veáis Un poco como es Y eso Cuanto pueda Voy a cambiar El reloj Venga Que hayan los pinchos Ahí va Un mismo toquecito Y te va Te ocurre la vida entera ¿Eh? Venga El agua bendita El agua bendita No vale A ver si por aquí Hay algo Mira el 2 El icono del 2 Ya sabéis que nos permite lanzar Dos aguas benditas Al mismo tiempo Bueno Al mismo tiempo no Seguido Una trazo Venga Para arriba Que bueno El esqueleto con el látigo Como nosotros Es el esqueleto Un Belmont Vale A ver Vamos a investigar por aquí Por si hubiera alguna cosa Ahí ya no nos deja avanzar O sea que sí o sí Tenemos que tirar Hacia la derecha Para búhos No quiero búhos No quiero búhos Son muy pesados Estos búhos Uuuu La cruz Estupendísimo La cruz Búmeral Prohibido que hace el agua Chicos Ya sabéis que aquí Carse el agua Significa La muerte Bueno Bueno Tenemos más o menos Media vida Ya digo Llevo años Sin jugar a Este Castlevania 3 Es muy bueno No recuerdo Si antiguamente Me lo llegaba A completar Con una sola partida Recuerdo Sí haberme lo pasado En emulador Eso sí O sea que Doy por hecho Que habría continuado Alguna vez El Esqueleto de Sangre ¿Vale? Otro clásico de la saga A ver Genial Medio Cuidadito Que estamos Flojos de vida Los cuadros Mucho ojo Por aquí ya no hay nada ¿No? Y aquí Mira Salen rayos Y todo Hay que tener cuidado Con los enemigos Porque si Nos salimos De la pantalla Y el Esqueleto de la pantalla Nos acompaña Cuando volvemos a entrar Vuelven a estar ahí O sea que Genial Venga A ver El Esqueleto de Sangre No me lo hagas Eso es Vale Ya tenemos Las dos mejoras Del látigo Para arriba Mierda Son tres Las que lanzan O va Mierda No te le das más secundaria Vendría muy bien Por ejemplo La guendita Para las cabezas de dragonesas. A ver, aquí nada, espérate, que a lo mejor aquí, no, no hay nada. Bueno, tenemos otros dos caminos. Venga, recto, por aquí. Joder, empezamos bien. Anda, si no me ha relleno la vida, claro, nos queda en transición. Pues necesito un pollo, eh. Necesito un pollo. Vamos a dejarnos caer por aquí. Eso es. Vamos a pasar de esa medusa, porque al final lo único que van a hacer es complicando la vida. ¡Qué pesadilla de medusa, por Dios! ¡Venga, perfecto! A esta directamente la vamos a saltar así y la damos por detrás. Tengo un cuidado con las escaleras aquí. ¡Uf! Media vida. A ver, por aquí debería salir unos ya pollos. A ver. ¡Genial! Pues aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Así que hay que tirar a pechugar con los seis cuadros que nos quedan de vida. Y no nos quedan más vidas, o sea, aquí ve. Cuando nos maten nos han matado. Genial, tío. Genial, tío. Genial. Me tira la condenada. No, no voy a continuar. No voy a continuar. Nos salimos. Solamente quería que lo vierais un poco como es. Bueno, vamos a probar ahora el superfantástico y uno de los mejores juegos de la saga para mí, bajo mi criterio, que es Super Castlevania 4. Esto es un juegazo, chavales, que salió para Super NES. Esto es un juegazo importante, ¿eh? Importante. Venga, empecemos. Star. Eh... A ver. Ahí. Condenado. Eso es. Bueno, tenemos aquí a Simon Berman, el protagonista. El protagonista de la entrega anterior de Castlevania 3 era Trevor Belmont. Aquí tenemos a Simon Belmont, que es de los miembros de la familia Belmont. Pues yo diría que uno de los más conocidos, uno de los más famosos. Se nota aquí, en este Super Castlevania 4 se nota que la jugabilidad está mucho mejorada. El control no es tan torpe, se nota ya el cambio de generación, más potencia. Y tenemos la habilidad más de lanzar el látigo en ocho direcciones, ¿eh? Incluso hacer cabriolas con él, ¿eh? Genial. Y un control fantástico. Para mí, ya digo, uno de los mejores... De la variedad... De lo que llaman los... La jugabilidad Castlevania clásica. O sea, no incluyendo los Metroidvania. Es como son conocidos los juegos estilo Symphony of the Night. Pues para mí es el mejor, sin duda, ¿eh? Además con gran diferencia sobre el resto. Castlevania 3 está muy bien, también. El primer Castlevania no está mal del todo. El segundo flojete, Simon Quest. El de Megalade muy bueno, también. Hay que reconocerlo. Pero yo me quedo sin duda con este Super Castlevania 4, que para mí, ya digo, de los mejores juegos de la saga, ¿eh? Las músicas, el control, la jugabilidad, la variedad de escenario, la variedad de enemigos... Variedad de situaciones, también, que viviremos con Simon. Un juegarro, ¿eh? Juegarro. Bueno, aquí sí tenemos la cruz, chicos, como la hemos cogido ahora. Y la potenciamos con el cono del 2 o del 3, porque había aquí el cono del 3 también. Somos los amos, ¿eh? Ya os lo digo. No, no voy a coger el hacha, lo siento, me quedo con mi cruz. Bueno, ahora voy a por ti. Ese jarroncito, que no voy a llegar a cogerlo, es un icono que nos da inmune la habilidad durante unos cuantos segundos, ¿eh? Ahora ha desaparecido, porque se va por tiempo. Y también podemos saltar, incluso disparar para abajo, ¿eh? Es una maravilla. Y las músicas, una pasada. ¿Aquí había un corazón? No, era abajo, pero no voy a subir, no voy a bajar a por él. ¿Veis? Con el látigo ya incluso nos podemos colgar también, de algunas argollas, ¿ahí lo veis? Y balancearnos, ¿eh? Luego vais a ver cuando entré el famoso modosita de la super, en la escena, en algunos niveles en los que el escenario da vueltas, rota... Bueno, bueno, ya lo veréis. Una maravilla, este es super castellano. Hemos cogido el jarroncito y la inmune la habilidad. ¡Uh! Rasca, por lo que veo, rasca los frames, ¿eh? Rasca los frames, ahí, ¿eh? No sé si lo habéis visto. El 2, bien. Pues, sinceramente, me parecería una cagada bastante importante que no hubieran corregido lo de las caídas de frames, ¿eh? Ahora lo veremos, si rasca o no. No, el agua vendita no. Me quedo con mi cruz y con el icono del 2, sin duda. Lo que pasa es que tenemos que estar muy al orden o coger en alguna vela algún arma como el cuchillo o el agua vendita. Que no nos interese, ¿eh? Cabezas de caballo. Sí, chavales, en este juego hay tal variedad de enemigos que hasta hay cabezas de caballo. Caballo. Del temazo que estamos escuchando no decimos nada, ¿no? Bestial, macho. La banda sona de estos juegos es espectacular. Simplemente espectacular. Ahí he intentado hacer una pirulilla, pero no me ha salido. Eso es. Venga, estamos llegando ya. Queda poco para el jefe. A ver... ¿El reloj? No, no quiero el reloj. ¿Cómo no? Las cabezas de medusa, ¿eh? No podían faltar a la cita. Cuidado, porque son muy puñeteras. Son muy puñeteras hasta que me han tirado, ¿eh? La madre que las parió. Ahora sí que cojo el reloj. Faltaría menos. Joder, sí he saltado, tío. Increíble la que me están liando en las cabezas de medusa. O sea, jamás en la vida me he caído con las cabezas de medusa. Hoy sí. No sé por qué. Quieta. Puñetera. Me han molado dos vidas, ¿eh? Ahora el cuchillo, la verdad, que es mejor arma que el reloj. Que en este juego creo que el reloj tampoco paraliza a los jefes, ¿eh? Venga, es una mejor atlético. Ahora es súper largo. Una pata de pollo y llegamos al jefe, chicos. Llegamos al jefe. Facilón, ¿eh? Por cierto. Vamos a botar a cuchillos. Bueno, típica bola de energía de Drácula, que sale cuando cumplidamos su nivel. Bueno, tenemos aquí, como veis, el mapa de juego, el mapa de aventura. Estamos ahí abajo. Nos toca ahora... Pi, 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 pi. Ascender hasta ahí, donde nos enfrentaremos al jefe. Y después de ascender por las cascadas, hasta el siguiente nivel que son las cuevas. Venga, vamos. Aquí hay que tener mucho cuidado con las manos estas, que son puñeteras. No, lo siguiente. ¿Qué hacen esas manos? Pues, entre otras cosas, voy a coger el hacha. Me va ni mejor. Agarrarnos para que no nos pongamos a mover. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Si no recuerdo mal, creo que por aquí, hacia adelante, me volvían a dar la cruz, ¿eh? Noto que el juego rasca un poquito, ¿eh? No recuerdo ahora mismo si en la super, en otros emuladores, tengo entendido que rasca. Aunque hay por ahí roms modificadas, para que no tenga caída de frame, ni se ralentice el juego ni nada. No recuerdo si en la super también pasaba. Jugué este juego yo en la super en su día. Uf. Se la tira de años ya. Buenísimo, ¿eh? A ver, es que es un juegarro. Es un juegarro. Juego que seguramente conseguirlo hoy por hoy. Formato físico, en perfecto estado. Cuidado. Sea bastante, bastante caro, ¿eh? Los juegos de la super NES se han revolucionado muchísimo y conseguir un juego completo, con, bueno, completo, con sus instrucciones, su caja y demás. Casi tienes que emplear un riñón, ¿eh? Para poder comprarlo, ¿eh? A ver. El reloj, no, el reloj no, aquí no. Me quedo con el, con el H. Me va a ir mejor. A ver. Veis, es que el ático es genial. El poder dejarlo simplemente así, colgando. A ver. El poder dejarlo. Cuidado con esto, que es una ley de movidizas. El poder dejarlo así, simplemente flácido, colgando, y que toque a un enemigo, ya hace que acabemos con él, ¿eh? Fantástico. Eso es, nuestra cruz y nuestro pollo, como digan banda. Qué banda sonora tiene este juego. Espectacular, macho. No quiero cuchillo, no, no, no me la guíes con el cuchillo. Déjate, me quedo con la cruz. No, 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 no me la guíes con el cuchillo. Por cierto, tenemos la posibilidad, pulsando el botón del menú que os he dicho, de en cualquier momento, guardar en nuestra partida. Lo cual está genial. Si nos agreganta algún juego, bueno, pues, de esta manera, mucho más sencilla. Venga, vamos a darle cañada a nuestra amiga la medusa. Súper fácil este jefe. Con solo tirarle cruces. Ni nos toca. Bueno, viene el descenso por el río. Mira, genial, el 2. Aquí tenemos que tener cuidado porque más adelante... ¡Uh! ¿Habéis visto cómo ha rascado ahí? ¿Veis? Nos dan el hacha. Y nos pueden quitar la cruz. No nos interesa. Rasca el juego, chicos. Yo no sé si la versión original de Super rascaba, ¿eh? No recuerdo. Si alguno lo sabe, me lo dejáis en comentarios. Pero emulándolo, por ejemplo, en PSP, con el emulador de Xeners 9X, ¿no es verdad qué se llama? Sé que rasca también. Pero ya digo, hay formas de jugarlo sin rascadas. Hay roms que nos permiten jugar al juego sin ralentizaciones, ¿eh? Modificadas, hackeadas, por así decirlo. Juego rasca, sí, 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 sí. Seguramente en la cuarta pantalla, que tiene una zona donde rota el escenario, ahí rascará una barbaridad. Un momento que aparecen unos cuantos enemigos, rasca, ¿eh? Pues esto, sinceramente, lo podrían haber apañado, ¿eh? Ya que hacen la versión física, y bueno, la versión física, y en la digital incluso. Podría haberlo apañado, ¿eh? Estoy muy al oro para que no me salga ahora la típica arma que te cae del candelabro y te jode la cruz con el dos. Bueno, pues... Segundo escenario completado, y nos vamos al Stage 3, que es esta cueva, y aquí sí que vais a ver rascar el escenario. ¡Madre mía! Aquí las rascadas van a ser brutales, ¿eh? Porque recuerdo aquí que con los hombres de barro, que vais a ver un poquito más adelante ahora, las rascadas son brutales, ¿eh? Pero brutales. Ahí lo veis. Fijaos, fijaos, fijaos. Brutal, ya os he dicho, que las rascadas con los hombres de barro estos son brutales. Y en el momento, cuidado que eso se cae, recuerdo que eso se cae... No, eso no se cae. El 3. Estupendo. Cuando aparezcan varios enemigos, este tampoco. Cuando aparezcan varios enemigos en pantalla vais a ver como rasca, que parece que va a cámara lenta durante unos segundos, ¿eh? Mal por parte de Konami por permitirnos esto, ¿eh? Entiendo que puede ser que la versión original, ¿vale? Fuera así, no lo recuerdo. Ya digo, no lo recuerdo. Hace muchísimos años de que no juego al original en Super Nintendo. Sé que emulándolo, por ejemplo, en plataformas como PSP, también rasca. Mierda. ¿Veis? Eso es lo que quería evitar, pero bueno. Si rasca, incluso rompiendo los... Mira, hemos recuperado la cruz, pero hemos perdido el 3. O sea, que hemos salido perdiendo ahí. Recuerdo que emulándolo en plataformas como PSP, rasca el juego también, ¿vale? Pero ya digo, no sé si es un problema de emulación o es un problema de que el juego realmente, originalmente, era así, ¿vale? He visto algunos vídeos en YouTube y en algunos parece que sí y en otros parece que no. No sé muy bien cuál es el criterio, ¿eh? Entonces no sé muy bien de qué fiarme. Si alguno lo tenéis fresco o lo tenéis incluso en vuestra colección, en su formato original de PSP... Uy, de PSP, digo, de Super Nintendo, lo dejéis en comentarios. Pero os juraría que el juego rasca, ¿eh? También, ¿eh? Pero bueno, que ya, puestos a salir en el copilatorio, permite por lo menos... Fijaos, ¿eh? Verá la rascada. Mira, 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 mira. ¡Oh, oh! El 2. Y bueno, siendo... Cuidado. Siendo una versión americana lo que estamos jugando, porque recordemos que Limited Run Games... Son versiones americanas. No creo que hayan hecho la puñeta de... En su día. No sé si a lo mejor la PAL... Ahí lo veis como rasca el juego. No sé si en su día la PAL a lo mejor iría con más relativizaciones que la versión NTSC usa, pero... Pero ya digo, el juego este rasca, y si lo sacas actualmente, pues por lo menos correjele esos defectos, ¿sabes? Mal por ese... Por ese detalle, ¿eh? Yo realmente lo estoy probando con vosotros, el juego. Lo he recibido hace muy poco el juego. Y desconocía este dato. Pensé que esto ya... Si se producía, estaría corregido, pero no. Las rascadas siguen igual. Una lástima, es un corazón este Castlevania IV. A ver... Corazón. Aquí recuerdo que una de las velas que hay... Nos da el puñetero cuchillo, y no lo quiero coger el cuchillo. Me parece que era aquí... Por eso voy con mucho ojo. No, este no es. De no coger el puñetero cuchillo... Mierda, me lo comí. A ver... Corazón, vale. Vale, hay una vela que... La veáis para ir de aquí. ¿Veis el cuchillo? Me la querías liar, ¿eh? Me la querías liar con el cuchillo. ¿Eso qué es? Un corazón de los de cinco. Hay que ir a por él, ¿eh? A ver, que no me fío de las velas, que puede haber... Tengo el dos ya, hay que mantenerlo como sea. Espérate, vamos a disparar desde aquí. Un corazón. A ver... Tenemos... Uau, si tenemos 99 corazones. Voy a empezar a tirar cruces como si no hubiera mañana. Voy a molestar en coger velas, que me puede suponer perder en la cruz, que no quiero. A ver... Mucho cuidado con estos enemigos, que escupen un chorro de agua que te tiran los condenados, ¿eh? ¿Veis? Fuera, ojo. A ver, ¿qué había ahí? Corazón de cinco. A ver, si es que tengo 99. Tontería que coja corazones ahora. Vamos a lanzar corazones. Vamos, de vida vamos más o menos bien, o sea que... Pero bueno, creo que más arriba te daban un pollo, me parece. Mira, mira, el tres. Jeje, el cuchillo, ¿eh? Para que llegues y te lo comas, ¿eh? Está puesta mala leche, no me digáis que no. Ahí recuerdo que había que tirar. Lo que pasa es que no le he dado. Y aquí hay que avanzar rápido, porque si no, nuestro amigo nos dispara un chorro de agua. Guay nos tira. Llevo años y jugué al Castlevania, pero todavía me acuerdo de ciertas cosas. Qué bueno este juego, ¿eh? No podrían hacer un remake, porque no deja de ser... Este de Super Castlevania 4 no deja de ser un remake del primer Castlevania. No podrían hacer un remake del remake, será la leche, ¿eh? Vamos a coger el icono este. Ya sabéis que... Incluso cogiendo el icono, el juego rasca, ¿eh? Cuidado, que esto se viene abajo. Es que lo que es la explosión de un solo esqueleto ya hace que el juego caiga de Frames, ¿eh? Vamos, desde aquí podemos tirarle cruces. Lo que pasa es que le he dado solo con una. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo cruces de sobra, no te preocupes. Pero vamos a lanzarle así. Madre mía la cantidad de corazones de 5 que ha soltado, ¿eh? Vale. Tengo 88 todavía, o sea que... Cuidado con estos. Joder, cómo me han puesto los coleguitas, ¿eh? Cómo me han puesto. Espero que haya por aquí un pollo. Mira. Bueno, es un pollo... Es un muslito más bien, ¿eh? Pero bueno. Me vale. Y viene ya el jefe del nivel, ¿eh? Que son las cabezas de dragón, si no recuerdo mal. Sí. Que aquí vais a ver... Aquí vais a ver las cabezas, pero brutales, ¿eh? Con las cabezas de dragón. Dura poco, ¿eh? Con tantas cruces. Bueno, pues como veis, chicos, el juego rasca, ¿eh? No recuerdo, ya digo, si el original de Super NES rascaba igual. Sé que en emulación, en emuladores, también rascaba. Entonces, quizás sea algo... Quizás sea algo que ya tenía el original por sí. Pero bueno, coño, si sacas esta edición, ¿vale? El 20 de mixto de Castellonia, pues podías haberlo corregido. En fin. Bueno, chicos, pues ya hemos jugado las tres primeros niveles de Super Castlevania 4. No lo vamos a jugar el juego entero. No es un gameplay para sumárnoslo entero. Así que nos vamos a salir. Y vamos a probar un juezillo más. Eh... No, no quiero. Pero sí, sí me quiero salir. Me lo salva, bien. Vamos a probar uno de Game Boy, por ejemplo, Bellmoth Revenge, que está chulísimo. Venga. Vale. Bueno, aquí se ve, como veis, la pincelación a tope, ¿eh? A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Con el tema del frame vamos a poner esto, ¿vale? Y en Display Settings... Ah, mira, tenemos otros. Scan Lines. Ahí está. Scan Lines. Bueno, en vez de en blanco y negro más bien es a calor, pero bueno. Venimos Revenge, que es una joyita de Game Boy, ¿vale? Mucho mejor que su primera... Que su primera parte, que el primer Castlevania. El control está un pelín más depurado, porque es que el primer Castlevania control el personaje es súper tosco, pero tosco no lo siguiente, es tosquísimo. Y aparte es más lento el juego, me da la sensación. Que sepáis que para estos... Para estos juegos de Game Boy también... Ya tengo los controles cambiados otra vez. Claro, hay que hacerlo juego por juego. Vamos a poner este ataque, Whip, y la X, Jump. No necesitamos nada más. Vale. Mejor así. Que sepáis que existen hacks, ¿vale? Incluso versiones a color, que están incluidas dentro del recopilatorio llamado Game Boy. Konami Game Boy Collection, me parece. Y son versiones para Game Boy, pero a color de... Tanto de este, como del... Del primer Castlevania de Game Boy. Vamos a jugar un par de niveles, para que veáis como va esto. Incluso el primer nivel, pues ya llevamos cuarenta y tantos minutos de vídeo. Como si guía es chulísimo, ¿eh? Yo diría que incluso este Belmo Revenge es uno de los mejores juegos de Game Boy que hay, ¿eh? Que chulada, tío, que chulada, tío. Este juego yo no lo hacía completo, ¿eh? Con una partida, ya hace muchos años, que cuando tuve la Game Boy... Ha llovido mucho, ¿eh? Entonces... Me sigo acordando de ciertas cosas, ¿vale? Recuerdo que antes del combate contra Drácula tenemos un combate contra el hijo de... Bueno, aquí no es Simon Belmond, aquí es... La verdad es que es Christopher Belmond, el protagonista. Contra el hijo de Christopher. No recuerdo ahora mismo como se llamaba. Y tenemos un combate que yo diría que puede ser incluso el más difícil del juego, ¿eh? Porque aquí, en el primer Castlevania de Game Boy, recuerdo que Drácula era bastante complicado. Pero en este segundo Castlevania era bastante más accesible, ¿eh? Mira, uno, una vidita. ¡Ahí va! A ver, los ojos rodantes estos, fuera por aquí. Bajamos corriendo, por aquí. Vamos a probar, si queréis, un poco, cómo se vería otro display, por ejemplo. Mira, el original, este es... ¡Uff! Súper pincelado, ¿eh, chicos? Vamos a cambiarlo, que esto tan pincelado... Vamos a poner un pincel perfecto. No sé si lo he ajustado, creo que no me lo he guardado, a ver. Sí, pincel perfecto. Bueno, este es para la Game Boys, cuando eran el color así en marrón. Color, filter, pincel perfecto. Filtro de color, pincel perfecto. Vamos a probar este de color, sí. Súper pincelado. Todo lo que sea fuera de las skylines, se va a ver muy... Espera. Baja ahí, salga. Eso es. Todo lo que sea fuera del pincel, del skyline, se va a ver súper pincelada la imagen. Recordemos que la resolución de Game Boy es paupérrima. Y verla en una tele de 4K, como estoy jugando yo, si de pronto, pues hombre. A ver. Vamos a pasar rápido cuando me ve. Eso es. Voy a poner el otro filtro porque los ojos se me salen, chicos, ¿eh? Los ojos... Este. Mejor así. Queda un poco más difuminado y no se ve tanto los piscelacos. Bueno, en algunos niveles tenemos como dos caminos. Este vamos a ir para abajo. Perfecto. Esto es una especie como de guardiacillo que hay ahí. Que bueno, no se ha propuesto más. Cuidado, que nos ha dado, nos ha quitado el látigo. La mejora del látigo es que lanzamos bolas. Hay que buscarlo en algún candelabro. A ver, no salga. Ahí la tenemos de nuevo. Bueno, me quedo con el hacha, ¿sí? Que por cierto, recuerdo que en este juego, dependiendo de la versión, el arma secundaria es el hacha o es la cruz, ¿vale? Como esto doy por hecho, que es en la versión americana. En la versión americana creo que estaba el hacha. Por eso han incluido lo de la versión japonesa. Podría haber probado alguna, la verdad. Y en la versión japonesa está la cruz, ¿vale? No está el hacha, está la cruz. Ya sabéis, cosas de la censura un poco estúpida, pero eran otros tiempos. Genial, una vuelta a dar. Vamos por aquí. Podría haber subido por la cuerda, pero bueno, no me tomo por aquí. Bueno, como veis, la música ha cambiado un poco. Y eso porque nos estamos abarcando al jefe final de nivel. Que viene ya mismo, es cierto. Venga, con esta bola la invocamos. Vale. Es ese cristal que en realidad guarda a una especie de monje. Dispara un rayo y hay que saltar, ¿vale? A ver dónde aparece. Y podemos dar, si no recuerdo mal, creo que son dos golpes. Y después hay que evitar el rayo de la nube. No hace falta saltar. No nos da en ese punto. Creo que si eres muy rápido, puedes llegar a darle hasta tres impactos. Pero hay que ser muy, muy rápidos, ¿eh? Para poder darle los tres impactos. Mira, ahí le hemos podido dar tres impactos. Nos restan tres vidas. Y ahí veis también la pantalla de la puntación. Nos han superado los 20.000 puntos. Hemos ganado una más. Vale, tenemos cuatro ya. Y uno de los rojos que tiene este Vermon Revenge es que ya hemos derribado el castillo de cristal. Y ahora podemos elegir cualquiera de los tres restantes. O venga, este mismo. Hacemos este castillo y ya lo dejamos. ¿Este era el Cloud Castle, puede ser? Sí, Cloud Castle. Castillo de las nubes. Fijaos que van a sonar, chicos, ¿eh? Vale, con la segunda mejora del látigo, veis que podemos lanzar ya esas bolas a distancia. No, 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 no. Que de pronto llevamos 14 y no es que vayamos sobrados. Así eran los juegos hace 30 años. Un poquito más incluso. Venga, probamos el agua en el día un poco. Cuidado que recuerdo que esto hay que saltarlo rápido. Maravillosa, maravillosa, me la diga, chavales. El Lacha, todavía. Pues venga, el Lacha. Nunca he sabido decir qué tipo de criatura es esta que nos laza las bolas. Algún tipo de planta o algo, no lo sé, ¿eh? A ver, cuidado que los pinchos suben. Ahí no llega a dar, ¿no? Uh, por los gelos. Ese corazón lo dejamos ahí. No me la juego por un corazón. A ver, el agua vendita... Sí, nos puede venir bien. Maravillosa es la melodía de este juego. Como veis, son juegos mucho más plataformeros incluso, ¿eh? Esto de Game Boy, muchísimas zonas de plataforma tiene, ¿eh? A ver. ¡Salta, que se ha quedado enganchado el condenado! Se me ha quedado enganchado ahí y no se soltaba. Me ha volado casi toda la vida. Lo bien que iba, ¿eh? A ver si conseguimos un pollete por aquí. Genial. Toma. 3-4. Necesito un pollete pelugente, ¿eh? Creo que aquí, un poquito más adelante, nos daban uno. Creo, ¿eh? Sí, yo creo que mejor el hacha, sí. A ver, nuestro amigo. Un cuadro. Un cuadro de vida, ¿eh, chicos? Un cuadro con una raya. Estamos listos de papeles, ¿eh? Estamos listos de papeles. Aquí hay que fijarse porque las cuerdas cambian de dirección. Unas suben, otras bajan y luego se invierten. Aquí hay que saltar así, en su miga, ¿eh? Recuerdo que además en estas cuerdas... Como veis, los enemigos se spamean encima. Por si no fuera... Ahí ganamos unos segundos. Trepando mientras la cuerda está bajando. Ahora subimos. Ahí, perfecto. Recuerdo que había una zona de cuerdas que había enemigos. Y esa sí es complicada de narices. Vale. Aquí no nos pueden tocar, ¿eh? Tenemos un cuadro, así que hay que romper las bolas de distancia y todo. A ver si hay pollo aquí. No. Sé que hay pollos escondidos en distintas... Bueno, hemos llegado hasta la zona del jefe. Ya veis que ha cambiado la música. No sé si aquí había uno. No, era un corazón. Cuidado con el murcielaguito que no la lía, ¿eh? El murcielaguito no la lía. Tiramos un corazón para evitarnos problemas. Tenemos una rayita de vida nada más. Corazón de 5 ahora mismo. ¡Mierda, tío! Cogió la guandita, tío. Y yo necesito vida y no tengo. Vamos, ni loco me paso al jefe sin que me toque una sola vez. Ah, me dio la última. Vale, es que arriba no podías estar, ¿eh? Te tenías que caer abajo y meterte en el rincón. Bueno, lo que pasa es que ahora, claro, ahora tenemos toda la vida llena y eso te está bien. A ver. Que no tenemos ahora mismo, no tenemos su arma. O sea, que tenemos que apañarnos con el látigo, como sea. Pues con la guandita, pues con la guandita. Mira, no sabemos si es una vida ahí. Vale. Solo tenemos el látigo principal, ¿vale? Venga, vamos a darle a esta mismo. Ya que le hemos dado antes. ¿Dónde te podías esconder? Sí. Eso. Ya está para arrastre, colega. Cuidado. Hachémonos. Vamos, que está ya tiritando, hombre. Casi me matas, ¿eh? Como veis, cada vez que completamos un MN, lógicamente nos rellenan toda la vida. Y bueno, chicos, pues aquí lo vamos a dejar. Nos vamos a salir. Recordad que, aparte de los juegos mostrados en este vídeo, tenemos también el Fantástico Castlevania Blue Lines. El primer Castlevania de Game Boy. Y los Castlevania 2 y 1 de NES, ¿vale? Y Kid Trácula, por ejemplo, también. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos. Un saludo. Y nos sigamos viendo por el canal. Cuidaros mucho.